Otro año que queda atrás, mil momentos que recuerdan, Otro año mis sueños más hechos realidad. Las problemas tienen igual, y al final todo sigue igual, No hay montañas que juegan más que la voluntad. Las problemas tienen igual, y al final todo sigue igual, No hay montañas que juegan más que la voluntad. Las problemas tienen igual, y al final todo sigue igual, No hay montañas que juegan más que la voluntad. Las problemas tienen igual, y al final todo sigue igual, Música 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 Música